Y si yo pudiera alzar el vuelo Usar el vuelo como acercado al que vuela alto, muy alto Si me fuera lejos, pero bien lejos Donde nadie nunca supiera del mapa de Rafael Santo Por una pena tras otra pena estaba acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir porque me duele mis hijos Ay, no me quiero morir porque me duele mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el tonto herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el tonto herido Ay, no me quiero morir porque me voy, mejor me voy, como hace el tonto herido Ay, para qué plata, si no hay por eso, por su trabajo y en cualquier parte ya me mató Y es lo que siento aquí en el pecho, y con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora que fue conmigo a la encarga Que yo la quiero y la adoro tanto y es la mamá de mis hijos Pero no hay mucho pesar que le está quitando al cariño Ay, pero me da mucho pesar que le está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el contorino Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el contorino Tiene razón ella en ciertas cosas Porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriel Pero ella sabe y a mí me consta Y cuando los dos nos conocimos sabía que era un parronero Y estas horas después de viejo, vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano, en la misma cantaleta Y voy a arrancar la maleta, y voy a coger mi camino Hombre, si no quieren que uno llegue tarde Que ella no se acueste temprano Eso puede ser una buena solución Porque uno llega tarde y es a despertarla a ella Bueno, que le den llave a uno para entrar calladito Pero que amanezca en la casa, señorito Y adiós, 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 ya se ve el contorino Adiós, 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 ya se ve el contorino ¡Muchas gracias! Como decía el Gacite ¡Esos son mis seguidores! Tiene razón ella en ciertas cosas Porque de veras yo reconozco de que sí soy mujer Pero ella sabe